¿Cómo encaro el reto? Con muchísima ilusión, con muchísimo profesionalismo, con mucho compromiso, con la directiva, con los jugadores. Es un reto muy bonito, en una ciudad muy bonita, con una directiva que lleva intentando hacer las cosas bien en el ascenso durante bastante tiempo, es un proyecto sólido. Entonces, con mucha ilusión. Yo lo platico siempre, la primera vez que dirigí aquí en Ascenso, el primer año fue complicado, conocer las plazas, conocer el tipo de fútbol, conocer las diferencias que tiene el ascenso con Primera División. Entonces, eso me parece que hoy por hoy me da un bagaje mayor, me da una mayor experiencia. Estoy más grande, me siento más asentado. Después hemos vivido en Primera División otro tipo también de experiencias que, como digo, van llenando tu maleta de herramientas, como bien lo mencionabas, que te dan mejores posibilidades tal vez para tomar decisiones. Sí, bueno, de Memo tienes mucho que aprender de todo, en todos los aspectos. Como siempre lo he dicho, además de que él fue el que me abrió las puertas para esto, es un gran amigo y se ha aprendido muchísimo, de estar de él, de ver cómo maneja las situaciones, de ver cómo encara los partidos, cómo entrena. Sería hasta tonto de mi parte decir que no tengo una influencia grande de él, sigo estando en comunicación con él prácticamente diario, somos, insisto, buenos amigos. Entonces, ojalá pudiera tener demasiada ascendencia de él, es un tipo exitosísimo en lo que hace, sus números ahí solitos, es la única carta de presentación que él necesita. Sí, bueno, acá uno no puede planificar los resultados, no es complicadísimo, ojalá siempre ganaras, pero bueno, yo creo que tenemos un equipo para competir, creo que los muchachos están ilusionados con un nuevo comienzo, como todos, todos los equipos cuando algo inicia hay ilusión. Y viene competir el torneo de liga y buscar estar entre los finalistas de la liguilla para intentar ascender, siempre he pensado que si tú logras ascender a una institución, cambias la historia del club. De la primera jornada que vi lo veo parejísimo, lo veo parejísimo tanto para abajo como para arriba, hay veces que tal vez en la jornada uno o dos dices, este equipo no va a andar, ahora lo veo como que todos podemos calificar o también todos podemos estar, lo siento que cada partido va a estar muy peleado, siento que cada partido va a haber partes muy cerradas en el torneo, aparte es el torneo ya del ascenso, entonces ahí hay equipos que han invertido más, hay otros como en nuestro caso que invertimos puntualmente, pero creo que en las necesidades que tiene el equipo, entonces esperemos también dar pelea. En el club, en el club institucionalmente es un club que trabaja muy armónicamente, que la gente es dedicada a su trabajo, es gente profesional, es gente seria, eso en cuanto a la institución. En cuanto al grupo de jugadores, es un grupo de jugadores que me parece que tenemos una columna vertebral con experiencia, que eso siempre es importante, que tenemos buenos jugadores por las bandas, gente rápida, gente habilidosa y que poco a poco iremos encontrando el mejor funcionamiento, independientemente del parado, que sea lo que nos lleve a que el equipo juegue y aproveche las virtudes e intentar que nuestras deficiencias sean las menores. Hacía seis meses, yo diría que mi sueño profesional, hay que tener sueños personales, profesionales, sería poder estar jugando un ascenso con venados, retribuirle a la gente que confía en mí con un ascenso, para mí sería eso espectacular.